Buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Quiero agradecer la presencia de nuestros expositores, el señor Mauricio Manco, CEO de Agile Experts, aliados de nuestra institución, y de Cathy Santiago, Sales Manager de Sudamérica en Rayson College, quienes nos hablarán sobre el Study Work and Travel Canadá, Rayson College, Vancouver, Toronto y Montreal. Asimismo, agradecer a nuestros socios premium de educación, la Universidad de Lima, University of Canada West, Hamburg College, y quisiera recordarles que pueden hacer sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas que van a encontrar abajo de su pantalla, y también comentarles que al final de la exposición enviaremos la grabación de Facebook Live de esta presentación justo con información de interés. Ahora sí, antes de comenzar, quisiera contarles un poco sobre nuestros expositores. Mauricio cuenta con más de cinco años de experiencia en el rubro de estudios en el exterior. Asesoró a muchos estudiantes que actualmente se encuentran llevando sus programas en distintos países, y ha sido también representante oficial de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Europa, con sede en Alemania. Para los países de Perú, Ecuador, y actualmente es cofundador y gerente de EduExperts. Katy lleva casi 20 años en la industria de la educación internacional y tiene toda una experiencia y conocimiento en lo que se requiere para los estudiantes y que puedan viajar a Canadá. Trabaja con ILSC y con Greystone College, manejando el mercado de Latinoamérica y acompañando a los estudiantes para cumplir ese sueño de estudiar en el exterior, así como para tener mejores oportunidades y tener conocimiento en nuestros países. Asimismo, contaremos con la presencia de Sebastián Marzal, parte del equipo de EduExperts, quien nos ayudará a responder las preguntas por medio de este botón. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, y comenzamos con Mauricio. Gracias. Muy bien, Solange. Muchísimas gracias por la introducción. Muchas gracias, como siempre, a la Cámara de Comercio de Canadá-Perú, con quien llevamos este convenio para poder apoyar a más estudiantes en este proceso tan importante como es estudiar en Canadá. Antes de empezar con la presentación tan importante que nos tiene Katy, les voy a comentar un poquito sobre esta alianza estratégica, los beneficios que tenemos tanto la Cámara de Comercio de Canadá-Perú como EduExperts para ustedes como estudiantes. En principio, en EduExperts, contamos con bastantes instituciones en convenio, más de 300 instituciones dentro de Canadá, donde está incluido, por supuesto, Greystone College. Bien, los estamos apoyando en el proceso de aplicación a la institución. Una vez que ustedes eligen, por ejemplo, un programa en Greystone College, nosotros como EduExperts los estamos apoyando para poder aplicar a esa institución. Una vez son admitidos, también los apoyamos con los trámites de visa. Aquí en la agencia tenemos un equipo totalmente especializado que los van a apoyar en todo este proceso de trámite de visa, lo cual es una visa tipo de estudios, una visa de estudios dentro de Canadá, junto con todos los beneficios que esta visa, pues, les va a traer. Una vez que ustedes tienen la visa de estudios, tenemos un equipo de postventa, los cuales nos van a ayudar para ver temas relacionados a alojamiento, seguro médico, entre otros servicios que todo estudiante internacional, por supuesto, necesita para poder llegar al destino de manera segura. Lo importante es que ustedes van a estar siempre asesorados por el equipo de EduExperts y, por supuesto, por la Cámara de Comercio Canadá-Perú, con quien tenemos, pues, este beneficio, esta alianza estratégica. También en EduExperts contamos con asesoría migratoria, consultores migratorios regulados dentro de Canadá, quienes nos van a poder apoyar en todo este proyecto. Nuestro servicio para todos los estudiantes es totalmente integral. Tenemos desde idiomas, diplomas, carreras y postgrado. Asimismo, siempre los invitamos, por supuesto, a que si tienen interés de poder ver programas académicos en Canadá, contacten a la Cámara de Comercio Canadá-Perú. Abajo su contacto, trade.canadaperu.org, donde les van a poder derivar con nuestro equipo de asesores para poder guiarlos en todo este proceso. Bien, ahora, una vez culminada esta presentación, pasamos a la presentación de Katy, quien nos tiene novedades sobre Greystone College en Canadá. Katy, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Gracias, Mauricio. Gracias, Solange. Obviamente muy feliz de estar aquí y acompañarlos, de contarles muchas cosas muy buenas que van a poder hacer afuera y obviamente a escucharles sobre todas esas inquietudes que van teniendo acerca de los programas, la institución, los destinos. Vamos a estar hablando de muchos detalles. Voy compartiendo mi pantalla por aquí para que puedan ver toda la información y obviamente todas las dudas que vayan teniendo, todo lo que van necesitando. Estaré obviamente súper disponible. Que vayan poniendo por allí todas las preguntas que tienen acerca de lo que yo voy a ir hablando para que luego ya con Solange y con Mauricio las podamos ir leyendo. Nuevamente podamos despejar todas esas inquietudes. Vamos a estar hablando de diferentes temas. No solamente del tema de educación superior o de Greystone, que yo sé que va a ser el más interesante, así que voy a dedicarme un poquito más a eso. Sino también qué pasa cuando yo todavía no tengo el nivel de inglés requerido para poder llegar a ser educación superior, que ese es otro punto. Muchas veces queremos irnos a ser educación superior, estudiar un diploma, máster o no sé, cualquier otro tipo de educación superior, pero todavía estamos en un nivel de inglés bajo o todavía no llegamos a alcanzar los niveles requeridos. Entonces vamos a hablar un poquito de todo. Pero lo primero es contarles acerca de quién es CLSC y hace cuánto estamos nosotros en el mercado. Siento que este tema se volvió mucho más importante durante la pandemia. Yo iba a decir, mientras pasó la pandemia, pero todavía tenemos un poco. Porque siempre queremos saber si vamos a llegar a una escuela sola, a una escuela que nos dé, digamos que esa seguridad. Sabemos que muchas de las escuelas tal vez durante la pandemia se quedaron en el camino. Así que para mí es un honor decir que entramos a la pandemia con ocho escuelas y seguimos en pandemia con ocho escuelas y saldremos con ocho escuelas. Vamos a hablar sobre todo del tema de Canadá, pero ya saben que tenemos alguito por ahí de otros destinos que en caso de que más adelante estén interesados, pues se pueden mirar. Pero Canadá es uno de los destinos más fuertes y una de las cosas que tenemos que aprovechar es que ya nos abrieron las puertas que están ahí, que los estudiantes están llegando hace más de un año y obviamente están teniendo unas experiencias maravillosas. Una de las cosas, ILSC Education Group tiene dos grandes ramas. Una es ILSC Language School, que es todo el tema de idiomas, y ILSC o Greystone College, que es todo el tema de vocacionales o de programas de educación superior, de diplomas en Canadá. Nada más tenemos tres áreas. Vamos a estar hablando un poquito de eso, qué beneficios tenemos con cada una y según mi perfil, a cuál de estos programas voy a poder aplicar. Un poquito de evolución rápida, no me voy a quedar mucho tiempo aquí, pero me parece importante por lo que les decía al principio, el saber de dónde viene la escuela y obviamente que seguimos aquí y que tenemos nuestros destinos y que somos un grupo sólido que seguimos parados frente al mercado. Nacimos en Vancouver en el 91, o sea que el año pasado cumplimos 30 años. Empezamos a abrir diferentes escuelas dentro de Canadá, Toronto, Montreal, luego Greystone College en 2002. En 2007 empezamos a salir, abrimos nuestra sede en New Delhi y en 2010 salimos para Australia. En 2020 tuvimos dos grandes cambios, una escuela nueva en Australia, pero en Montreal nos traslamos a una sede absolutamente espectacular en pleno centro. Nosotros estábamos en el viejo puerto, en la parte más antigua dentro del centro en Montreal, muy cerquita a la iglesia de Notre Dame incluso. Ahora estamos en pleno centro, al lado de una de las universidades top y realmente la escuela quedó muy, muy bonita, muy agradable. Ya les voy a mostrar algunas fotos. Vamos a empezar entonces con todo el tema de idiomas. En este momento todavía tenemos nuestros programas de University Pathway Online para esos estudiantes que de pronto quieren llegar a Greystone, pero que aún no tienen el nivel de inglés requerido por el programa que les gustó de Greystone. No hay problema, pueden incluso empezar a ver esos niveles de inglés desde Perú, desde nuestro país de origen. Es muchísimo más sencillo, así luego saco mi visa directo para Greystone con mi permiso de trabajo porque puedo trabajar con Greystone College. Así que todavía están vigentes, no sabemos si las clases online llegaron para quedarse, pero lo que sí sabemos es que fue, yo creo que las mejores ideas que nacieron en la pandemia, y así hemos tenido en este momento, incluso tenemos tres horarios disponibles y los tenemos prácticamente llenos en casi todos los niveles, así que es algo que también van a poder aprovechar. Nuestros niveles de inglés, por aquí voy a pasar muy rápido, solamente para darles un, como una brevoca de lo que son nuestros niveles de inglés, sobre todo porque los van a necesitar para Greystone y para saber en qué nivel de inglés estamos y qué necesito. Nosotros tenemos 10 niveles de inglés en la escuela, cuatro son de beginners, cuatro son de intermediate, y dos de advanced, para no confundirnos con el marco común europeo. Y aquí tenemos arriba el marco común europeo para poder ver el relativo de los niveles de inglés de ILSC. Ventaja, solo tenemos 10 niveles de inglés. Hay algunas escuelas que tienen hasta 20, lo que quiere decir que el proceso en llegar a los niveles es mucho más lento. Nosotros tenemos 10 niveles, lo mínimo que me toma de pasar de nivel a nivel son cuatro semanas y lo máximo son ocho. Entonces, un estudiante, digamos que el 75% más o menos de los estudiantes les toma cuatro semanas llegar al nivel y el restante, ocho semanas. Y pueden haber niveles un poco más difíciles, pero no se van a tomar más tiempo que eso en empezar a pasar de nivel. Tenemos nuestras tres sedes, vamos a hablar un poquito más a fondo de ellas, Vancouver, Toronto y Montreal. Son tres de las escuelas más importantes o tres de las ciudades más importantes que se tienen en Canadá, que además son muy, muy, muy atractivas y son diferentes. Y eso lo vamos a ver ahorita. ¿Qué pasa si me voy a Vancouver? ¿Cómo es Vancouver? ¿Cómo es UTIVIMA? Y ese me parece un punto muy importante cuando ustedes están tomando una decisión como esta. Depende de mi personalidad, de lo que yo busco con mi viaje, con la ciudad donde voy a vivir. También va a depender que mi experiencia sea excelente o no. Entonces, por eso el elegir la ciudad más apropiada hace que mi experiencia pueda ser inolvidable en algún punto. Tenemos programas de inglés y francés general. Perdón que se me pasó. Inglés y francés general. Tenemos programas de University Pathway. Tenemos inglés de preparación para exámenes, IELTS y Cambridge, sobre todo. Voluntariados y programas de bonedad ya para los más pequeños. Un paréntesis aquí importante, el University Pathway, que me imagino que es algo que de pronto no están muy familiarizados, es un programa de inglés académico y preparación para hacer educación superior, o sea, para entrar a un college o a una universidad. No solamente los preparamos en ese nivel que los colegios y universidades nos exigen, sino además en la parte académica, como hago un ensayo, un tema de investigación, como hago una presentación, incluso como muchas veces hago una hoja de vida. Y todo eso me va a ayudar al momento en hacer este salto de educación superior y estar muy preparado. Incluso, dicho por muchos de los estudiantes de University Pathway, llegan mejor preparados a los colegios y las universidades que un estudiante local canadiense. Vamos a empezar con nuestros destinos, vamos a empezar con Vancouver. Hay un paréntesis que quiero hacer aquí y es que pasa mucho con Canadá. Muchas veces los estudiantes me dicen, ah, en Canadá, ¿no? Porque es que Canadá es muy frío, pero Canadá tiene las mismas estaciones incluso que muchas de las ciudades de Estados Unidos. Obvio. Si vamos a hablar de Manitoba, por ejemplo, Manitoba es pegadito al polo, incluso tiene aeronaves boreales y claramente es de las ciudades más frías que tiene Canadá o de las provincias. Pero en este caso, las que están cercanas o tienen la frontera con Estados Unidos, el clima es muy similar. Ahí tenemos a Vancouver. Vancouver está muy cerca hacia Arel, así que el clima es muy similar. No es tan frío en el invierno, no es tan caliente en el verano. Tiene los climas más moderados de todo Canadá. Llueve bastante, sí, pero no tiene un clima tan fuerte o no es tan fuerte en el invierno, sobre todo que es lo que más nos interesa. Si se dan cuenta, incluso esta parte del centro que les estoy mostrando, que es esta isla grandotota del centro, ahí no cae nieve. Si llega a caer nieve en la época de invierno, cae una o dos veces al año y eso. Desde que estoy hace cinco años con ILSC, es muy raro que hayamos cerrado la escuela por temas de clima. Entonces, obviamente, otra ventaja grandísima, tiene el Stanley Park en la mitad de la ciudad, que es esta parte verde que ven al fondo y es muy natural. Ya lo vamos a ver aquí. Tiene playas. Tiene playas muy cerquita porque son en la ciudad. Estoy a 30 minutos de la escuela. Yo puedo tomar un bus y estoy en playas. La combinación perfecta entre playas y montañas lo ve uno en todo Vancouver. Incluso uno no se imagina que estos paisajes son de Canadá. Así que por eso me gusta mostrarlos para que abramos un poquito la mente en lo que vemos, digamos, en las películas o en las fotos del día a día. Realmente es absolutamente espectacular. Estas montañas hacen que el clima de Vancouver no sea tan frío porque desvía toda la parte del clima frío o de los vientos para arriba. Por eso el clima es tan moderado. Pero también tenemos nieve. Tenemos a Weasley, más o menos a hora y media. En invierno hacen todo el tema de esquí y en verano hacen todo el tema de bicicleta de montaña. Para mí esto es un pesebre todo el año. Es una de las visitas obligadas que hacen los estudiantes incluso muy seguido en los fines de semana, sea en invierno o en verano, hacer diferentes actividades. Incluso en Weasley puede encontrar esas cabañas como veo en películas de Estados Unidos donde se toman el chocolate al lado de la chimenea. Así es Weasley. Así que bueno, es uno de los destinos que van a tener muy cerquita a Vancouver y que van a poder visitar. Y otra de las cosas que pasa con Vancouver tiene muchas actividades al aire libre. Tiene para hacer kayak, para hacer camping, para hacer caminatas, para ir a las playas, porque el clima lo permite. Entonces, para todos los que les gusta este tema de actividades de estar saliendo a hacer cosas al aire libre, obviamente Vancouver es ideal. Esta es nuestra escuela. Estamos ubicados en pleno centro en Vancouver. Incluso como yo les decía, es prácticamente nuestra sede matriz o nuestra casa matriz. Es la escuela más grande que tiene ILSC. y como la ven, está remodelada y es una escuela muy, muy agradable y muy bonita y además con muy buena ubicación. Luego seguimos con Toronto. Toronto es la ciudad financiera por excelencia en Canadá. Es donde están las grandes empresas de Canadá. Entonces, por eso nos llama tantísimo la atención. Pero además Toronto, aunque sea un clima de extremos, cuando es verano es más caliente, cuando es invierno es frío. Incluso en un verano yo puedo llegar a 30, 33 grados y en un invierno puedo llegar a menos 25. Ese clima de extremos total es una ciudad totalmente preparada para cualquiera de los dos climas. En todo, tiene subidades subterráneas, en época de invierno todo tiene calefacción. Así que no podemos tomarle a eso. Además, es una de las ciudades más importantes y más grandes es la ciudad universitaria de Canadá, donde la mayoría de estudiantes canadienses y fuera de Canadá buscan estudiar sus estudios superiores. Y gracias a eso tiene la población más joven de todo Canadá. Esa es otra cosa que siempre nos imaginamos, que Canadá es un país de viejitos. Entonces, muchos dicen, ay no, pero es que allá hay mucho viejito. No, hay de todas las edades incluso, pero entonces tiene la población más joven por ser la ciudad universitaria. Incluso nuestra escuela está ubicada a 26 minutos de la sienta que la están viendo allá en la foto, así que estamos también muy, muy bien ubicados. Los mejores equipos deportivos, así a quien le gusten los equipos deportivos que nos estén escuchando, Toronto la ciudad ideal, tiene las canchas, tiene el estadio de béisbol donde uno puede ir en verano en cualquier momento, comprar las boletas, incluso en las épocas en las que he estado allá, juegan los Yankees de Nueva York contra el equipo de Toronto, así que uno compra las entradas y entra un partido, también lo hace muy agradable. Tienen también actividades al aire libre, tienen un verano fuerte, tienen cataratas del Niagara, hora y media, que son las maravillas del mundo realmente, entonces también tengo muchas actividades para hacer cuando estoy en Toronto y obviamente en verano tienen algo que llaman las playas, que es con el lago de Ontario, pero es como estar en una playa. Y esta es nuestra escuela, también remodelada en 2019 en pleno centro, tenemos varios pisos allí, tenemos incluso tres pisos, tenemos Greystone College, tenemos ILSC y tenemos también la parte administrativa dentro de la misma sede. Entonces, ahí ya la ven, que también es muy agradable. Y por último, tenemos Montreal. Siempre digo yo que esto es como si Nueva York se casara con París y nace Montreal, que es la combinación perfecta entre la parte americana y la parte europea, no solamente en cultura, sino también en alimentación, en cómo es la gente en Montreal. Entonces, realmente empieza uno a combinar dos culturas e incluso con nosotros puede combinar dos idiomas. Es donde nació el Circo del Sol, incluso esta foto obviamente es de antes de pandemia, ahí está el Circo del Sol estático, cambian de temporada, pero siempre está allí, es uno de los atractivos más grandes, esperamos que ahora después de todo este tema de la pandemia vuelvan a reabrir el Circo del Sol. Y si se dan cuenta, está la parte a la derecha, toda la parte más europea de las casas, de la iglesia en Notre Dame, en fin, y hacia la parte izquierda los edificios más grandes tipo americano. Entonces, puedo realmente encontrar una combinación. Aquí encontramos la parte del viejo puerto que yo les contaba dónde estaba antes en la escuela, si se dan cuenta, la arquitectura es totalmente europea, su alimentación, las pastelerías que hay allí, así tipo francés son espectaculares. Como les dije, tenemos inglés y francés dentro de la escuela, tienen el mismo costo, incluso lo puedo combinar, irme seis meses y ver tres de inglés y tres de francés. Las ciudades subterráneas más grandes del mundo incluso están en Montreal, entonces en época de invierno yo ni siquiera tengo que salir a hacer una vuelta, todo lo puedo hacer en la ciudad subterránea y eso obviamente me protege incluso de un día de nevada. Esta es nuestra nueva escuela, Echample, nos entro justo al lado de McGill, una de las universidades top de Montreal. Quedó realmente muy especial, muy cómoda, pero además muy agradable para los estudiantes. Hay videos de nuestras escuelas en el canal de YouTube, entonces pueden ingresar y buscar las escuelas para ver cómo son las sedes e incluso Mauricio también tiene toda la información de cada una de nuestras sedes. Tenemos todo el soporte para estudiantes, tenemos una aplicación que es MyILC donde el estudiante va a poder hacerle seguimiento a las notas, encontrar todo el soporte, los profesores les mandan por ahí también notas, toda la parte de asistencia, nosotros somos muy exigentes en cuanto a la parte académica y de asistencia clase, así que todo el seguimiento por allí también y tenemos advisors dedicados a los estudiantes en todas nuestras sedes. En Montreal y en Toronto tenemos advisors que hablan español y es con la única persona que yo puedo hablar en mi idioma nativo en la escuela y en Vancouver, aunque no hablan español, son tres advisors muy agradables que siempre están ayudando a los estudiantes. No sé si quieren Mauricio y Solange antes de seguir con Greyston despejar alguna duda o seguimos con Greyston y vemos las dudas al final. Sigamos, sigamos y estamos las dudas para el final, ¿te parece? Me parece perfecto. Entonces, vamos a seguir con el tema más interesante del día. Ya conocieron las sedes, las escuelas, los climas, todo. Ahora vamos a ver un poquito sobre los programas de educación superior también que tenemos y esto del tema de Greyston College. Seguimos con las mismas tres ubicaciones, tenemos en Vancouver, Toronto y Montreal, pero vamos a ver un poquito el perfil de cada uno de nosotros, a qué se acomoda, en cuáles son los beneficios dependiendo de la ciudad que yo elija. Yo les hablaba al principio de los niveles y les decía que tenemos el marco común europeo para que se dieran un poquito la referencia o conoceran la referencia junto a nuestros niveles, pero aquí ya lo vamos a ver junto con los programas que tenemos en Greyston. Una de las ventajas más grandes es que tenemos programas desde Beginners 4. Beginners 4 es como decir una dos más en el marco común europeo. Entonces, para todos los que me están oyendo que dicen ok, yo todavía tengo que mejorar mi nivel de inglés pero me encantaría trabajar, entonces no se puede trabajar con inglés, ¿qué hago? Este es el programa perfecto. El diploma, por ejemplo, en Customer Service es un programa que ya les voy a mostrar duraciones, pero tiene una duración de 48 semanas en el día y 88 en la noche, o sea, más o menos de un año académico de día y de noche son casi dos años donde el estudiante está mejorando el nivel de inglés de una manera técnica porque está haciendo un diploma en Customer Service que además estudia lo que yo haya estudiado en mi país de origen, el tener un título adicional en mi hoja de vida que estudie un diploma de Customer Service en Canadá me va a servir siempre. Estoy mejorando el nivel de inglés porque es un programa que está hecho para el nivel de inglés bajo, así que mientras voy estudiando lo estoy mejorando de a poco pero además puedo trabajar 20 horas a la semana mientras estoy estudiando y luego voy a pasar a hacer una práctica laboral o un co-op la otra mitad del curso o las otras 24 semanas en el caso de ser de día donde puedo unir mis 20 horas de permiso legal de trabajo mis 20 de co-op o de práctica laboral y trabajar full time. Entonces, mejoré el nivel de inglés de una manera más técnica, hice contactos, hice hoja de vida, obviamente conocí el tema laboral en Canadá, me sumó muchas cosas para mi hoja de vida en un año. Entonces, muchos estudiantes que todavía no tienen un nivel de inglés alto toman o el customer service o el business communication que esto es como un B1 en el marco como un europeo y mediante este programa están mejorando sus skills en comunicación en inglés, están trabajando, están dando crecimiento incluso con el business communication que lo vamos a ver a lo último. Tenemos convenio con universidades para pasar créditos y luego continuar mis estudios en Canadá. Luego con intermediarios tengo nuestros programas de hospitality y de digital marketing. El intermedio 3 es como decir un B2 en el marco como un europeo. Así que ya el pensum es un poco más difícil, obvio me va a exigir un poco más, las prácticas obvio tienen un grado de dificultad más alto y yo ya tengo que tener un inglés por lo menos medio alto. Entonces, ahí está el segundo y luego tenemos con intermedio 4 nuestros programas de hospitality, sales and marketing y nuestros diplomas en international business management. Un intermedio 4 es como decir un B2 más en el marco como un europeo. Incluso antes los international business los tenemos con un avanzado 1, o sea, como un C1. Le bajamos el nivel este año para que para el estudiante latino incluso fuera mucho más fácil acceder a estos programas de educación superior. voy a borrar aquí para pasarles a la segunda hoja. Yo sé que este cuadro no se ve tan fácil de entender pero para eso tenemos obviamente a Mauricio que va a tener toda la información cuando ustedes quieran algún presupuesto en particular de alguno de los programas él les va a enviar la información de acuerdo a este cuadro. Pero yo lo pongo aquí simplemente para escribirles y mostrarles cuáles son las áreas de estudio, el tiempo que dura, los niveles de inglés, incluso van a ver un poquito de costos. Tenemos los programas en business, en hospitality como lo vimos en el anterior y nuestros programas en digital marketing. Nuestros programas con diferentes niveles de inglés como lo vimos en el anterior. Tenemos programas en la mañana, en la noche y la tarde y tenemos programas dependiendo de si es mañana o noche, etcétera, de la duración. Por ejemplo, este programa de business communication o el customer service que vemos aquí cuando un programa es en la mañana o cuando un programa es en la noche cambia. En la mañana son 48 semanas y en la noche 88. Tenemos programas incluso como el Digital Marketing Professional que es hasta 130 semanas. Entonces, va a ir de acuerdo a la ciudad donde yo me quiera ir, las opciones que yo busque para poder estudiar y trabajar y obviamente lo que vaya anclado más al futuro que yo estoy buscando. Ventajas de estas clases o de estos diplomas es que están hechos para cualquier carrera que yo tome. Si yo, por ejemplo, que estudia Relaciones Internacionales, si veo el tema Digital Marketing, me va a ayudar un montón porque no lo voy a entrar a mi carrera, pero es como se está moviendo el mundo en este momento. Es donde tenemos muchísimos vacantes para trabajar en cualquier parte del mundo, así que estudiarlo me va a sumar a mi carrera y me va a ayudar a tener mejores opciones. Lo mismo pasa con business. Estudia lo que yo haya estudiado puedo estudiar business porque siempre me va a sumar a lo que yo haya sido. Si yo soy un arquitecto, por ejemplo, un ingeniero, el estudiar business que es algo que no estudié dentro de mi carrera me va a servir para tener mi propio negocio, para entender diferentes cosas, así que me va a sumar. Incluso el diploma en Customer Service. En cualquiera de los trabajos que muchas veces tiene uno, tiene que estar en contacto con gente o incluso atender gente, así que es algo que también me va a servir. Esa es una de las cosas más fáciles que tiene y luego vamos a irnos con las ventajas del porqué de Greystone. Lo primero y uno de los puntos más importantes y que todos quieren hacer es que yo puedo trabajar en Greystone 20 horas a la semana mientras estoy estudiando. Y recuerden que en la época de co-op o de práctica laboral puedo incluso hasta trabajar 40 horas a la semana porque puedo unir mis 20 horas de trabajo obligatorio de permiso de trabajo y mis 20 horas de práctica y trabajar eso incluso también me va a servir para mejorar mi nivel de inglés y mis skills mientras esté allá. Esta es una pregunta que siempre me hacen y es si los co-op o las prácticas son remuneradas. En Vancouver por ley de la provincia todos los co-op que se hagan son remunerados. En Toronto no existe esta ley o sea no por ley tienen que ser remunerados pero yo sí los puedo conseguir remunerados. Incluso hablando con mis compañeras de Greystone Toronto ellas me decían que el 90% del estudiante que se va a Greystone en Toronto consigue su co-op remunerado. Lo que pasa es que ya depende más de mí que de una ley de la provincia. Otra pregunta que me hacen muy seguido si nosotros les vamos a ayudar a conseguir este co-op o esa práctica laboral. Si les ayudamos no se las conseguimos pero si les damos todas las herramientas para conseguirla. Como ven allí en las fotos hacemos nuestra feria de trabajo esta la hacemos dos veces al año cada semestre van diferentes empresas que son partners de Greystone College y los estudiantes pueden entregar hojas de vida agendar entrevistas etcétera para poder lograrla les ponemos una coordinadora de co-op o de práctica tenemos un sistema que se llama Moodle donde les vamos posteando los trabajos que nos van llegando de nuestros partners y adicional a eso les enseñamos incluso desde cómo hacer una hoja de vida y una cover letter nosotros en Latinoamérica estamos acostumbrados a hacer una hoja de vida larguísima incluso la mía tenía tenía digo porque ya la hice al tipo canadiense tenía cinco hojas a lo cual cuando fui a trabajar con ellos me dijeron no, no, no tu hoja de vida no sirve para Canadá en Canadá no les importa lo que has hecho toda tu vida laboral solamente tus últimos 10 años así que aprende uno cómo se debe hacer e incluso yo tengo que presentar una carta de presentación decirles quién soy qué hago mi experiencia etcétera así que tienen incluso una materia en todas las clases donde les enseñamos cómo llegar a ese paso y uno de los puntos que más les va a gustar incluso incluso me voy a cambiar de color es Montreal nosotros somos un college privado no público por ende nuestros estudiantes no pueden aplicar un postgraduate work permit qué es esto un trabajo abierto o un permiso abierto de trabajo después de que yo estudio ni llevar dependiente pero en Montreal no importa si es privado o público los estudiantes tienen los mismos beneficios entonces los programas de Greystone College son aplicables a postgraduate work permit y yo puedo llevar dependientes mi esposo mi esposa mi hijo mi hija únicamente en Montreal sí únicamente con programas de Montreal ¿cuánto dura el postgraduate para business? es hasta un año de postgraduate y con el programa digital entre 18 y 24 meses ¿qué pasa si yo quiero tomar un postgraduate más largo porque luego quiero mirar si aplico una residencia permanente o lo que sea? ok yo puedo unir mis dos programas primero hacer el de digital por ejemplo y luego hacer el de business y aplicar un postgraduate hasta por tres años ante el gobierno para todos estos caminos yo siempre les recomiendo apoyarse con un abogado migratorio incluso trabajamos con uno en la escuela trabajamos con una empresa que se llama Incubate para ayudar a los estudiantes a todos estos pasos que quieran tomar o incluso extensiones de visa o lo que quieran hacer mientras están dentro de Canadá entonces como ven tienen diferentes digamos beneficios de acuerdo al programa o a la ciudad que yo elija y obviamente va a depender también de las metas que yo me enfocaba yo les decía que teníamos convenio con colegios y universidades en Canadá cuando estoy haciendo programas de Greystone estos convenios son solamente para Toronto y Vancouver porque los programas de Toronto y Vancouver no tienen aplicación a postgraduate o permit muchos de los estudiantes terminan Greystone y quieren seguir estudiando para lograr llegar a ser un postgraduate entonces tenemos convenio con Capilano University para todos los programas de de Hospitality voy a cambiarme el color porque queda muy parecido aquí ahora sí en verdecito tenemos con Jordan University incluso para programas no solo de Hospitality sino también con Business Communication e International Business con Fairleigh también para programas de negocios International Business y Hospitality BCC o Vancouver Community College que es un college público tenemos con los programas de Hospitality y tenemos University Canada West para hacer llegar o llegar a ser el máster haciéndolo con International Business Management entonces tenemos también diferentes opciones tenemos las personas que les ayudan a hacer ese paso más allá de la parte del college requisitos son muy sencillos incluso esto se los va a explicar Mauricio que los conoce perfectamente lo primero me estarán preguntando si tienen que tener un examen oficial no no tienen que tener examen oficial Greystone tiene su propio examen de inglés es gratuito y Mauricio lo tiene en sus manos se los puede enviar ustedes lo presentan desde su casa y Mauricio va a recibir la calificación de ustedes a las 24 horas así que sabemos si aplican o no al programa que eligieran o si de pronto tienen que hacer unos niveles de inglés que incluso los pueden hacer online antes de viajar necesitamos la aplicación de Greystone que también la tiene Mauricio el último certificado de diploma que tengan sea de colegio o de universidad y la copia del pasaporte súper importante la única excepción Toronto Toronto nos exige hacer un examen adicional muy corto de no más de 15 minutos que se llama Wonderlic y es un examen que se hace por plataforma y nosotros mismos como escuela les enviamos el link una vez nos mande Mauricio todos los documentos del estudiante entonces además si se dan cuenta los requisitos para Greystone son muy sencillos de conseguir no tienen que hacer muchísimo papeleo para poder ser aceptados tenemos también todo el soporte tenemos también una aplicación de Greystone donde van a encontrar muchísima información que ayuda al estudiante en toda la guía incluso cuando se va a hacer la feria de trabajo por ejemplo o ayudas con los advisors etcétera tenemos acomodaciones también dentro de nuestros programas casas de familias residencias estudiantiles entonces también pueden tomar ese servicio para los estudiantes que quieran llegar a tener acomodación con nosotros y tenemos actividades también en nuestras escuelas obvio están un poco más limitadas este calendario por tema de COVID pero cada día estamos llegando a tener más y más y creo que eso fue todo les hablé muchísimo pero les conté cada uno de los detalles de ILSSA y de Greystone cada una de las opciones que pueden tener aquí están nuestras redes sociales para que también puedan ver algo de videos los posts que hacemos todos los días de las actividades de los estudiantes entonces también se las puedo dejar allí para que puedan anotarlas y puedan visitarnos también en las redes sociales Solange Mauricio creo que podemos empezar a leer preguntas voy a dejar de compartir aquí perfecto tenemos un montón de preguntas vamos con la primera tendría permiso también para trabajar si es que llevo un curso en la universidad son dos preguntas tendría también un permiso para trabajar y si llevo algún curso en la universidad nos dan prácticas o tendría yo que buscar un trabajo bueno si estamos hablando de Greystone tenemos los dos trabajos tenemos tanto el trabajo informal mientras yo estoy estudiando y el co-op y la práctica laboral al final de mis estudios académicos así que tengo los dos ¿tienen programas de co-grado? lo tenemos por medio de University Pathway incluso Mauricio también tiene otros aparte de los míos pero si los tenemos incluso nosotros tenemos convenio con más de 60 colegios y universidades públicas colegios públicos y universidades en Canadá donde también pueden conseguir otro tipo de estudios a ver pregunta ya más personal esta persona tiene una hija que se encuentra estudiando en cuarto ciclo de administración de empresas ¿puede convalidar créditos en el college? ¿y cuál sería el costo de esta convalidación? bueno no hay convalidación entre Greystone y una universidad obviamente latina por decirlo así o de nuestros países de origen porque tendría que haber un convenio entre los dos para poder validar créditos entonces no hay como tal una convalidación lo que hacen algunas universidades en nuestros países es que si yo me voy a hacer X curso la universidad me dice ay si te vas a hacer ese curso yo te convalido materias para cuando regreses pero no al revés para Montreal es obligatorio el francés? no no es obligatorio pero si lo quieren ver desde mi punto de vista no es obligatorio pero si voy a estudiar Greystone voy a hacer educación superior voy a trabajar aunque no sea obligatorio hay que estudiarlo incluso hay un tema de franconización en Montreal donde el gobierno nos da clases gratis de francés cuando somos estudiantes de educación superior porque ellos le quieren dar mucha fuerza y ya cuando yo estoy trabajando en tener los dos idiomas me ayuda a crecer mucho más entonces yo siempre les digo aprovechen y estudien los dos idiomas estando allá ¿se necesita un nivel de inglés para ingresar al programa o un nivel de francés para el programa de seis meses? si estamos hablando de estudiar inglés como tal no yo puedo llegar con nivel de inglés beginners no necesito inglés ya para los programas de Greystone sí necesito tener niveles de inglés de intermedios avanzados perfecto las prácticas ¿desde qué semana comenzando el curso se pueden hacer? bueno eso depende del programa que yo elija por ejemplo los programas de Montreal solamente tienen cuatro semanas de práctica pero por ejemplo un customer service tiene veinticuatro estudios las primeras veinticuatro son académicas las otras veinticuatro son solamente de co entonces siempre va a depender la semana en la que yo empiece a hacer mi co va a depender del programa y la duración que yo elija perfecto ¿es posible llevar el programa una parte online desde mi país y luego terminar el presencial en Canadá? de Greystone no Greystone tiene que ser todo el tiempo presencial nosotros por gobierno y por muchas cosas no tenemos la autorización el programa online inglés si se puede dar online ¿cuánto es aproximadamente el costo de la carrera de Hospitality? eso va a depender del programa pero tenemos desde siete mil quinientos noventa y cinco más o menos que es la parte del customer service hasta diez mil novecientos aproximadamente que es el más largo que es el Hospitality Sales and Management esos son en canadienses en dólares es un monto menor incluso sí exacto son son en canadienses siempre lo manejamos en moneda local otra consulta ¿en qué lugares se permite llevar dependientes? solo Montreal y para Greystone no para no para idiomas perfecto ¿tienen becas de estudio? no tenemos promociones del mercado que son las que les mostré cuando lo abrí realmente eso es como si fuese una beca casi que tiene el 40% de descuento de lo que es el precio original de Greystone aparte de los costos del curso ¿qué otros gastos asociados hay? acomodación por ejemplo los cursos de Greystone cuando vieron allí el precio total eso ya tiene materiales e inscripción pero pues ya mi acomodación mi transporte mi alimentación estando en el país eso es lo como los extras que tengo que pagar pero la porción de estudio completa con materiales y todo es el precio que les mostraba yo allí ¿y tienes un promedio aproximado de estos gastos que nos comentas de tipo de traslado acomodación todo esto? eso va a depender obviamente de muchas de muchas de muchos factores depende de la ciudad en la que yo estoy viviendo y de cómo quiera vivir pero más o menos entre mil y mil quinientos dólares es lo que me puedo gastar yo al mes si yo quiero vivir en el centro y solo en un apartamento pues obviamente eso me va a costar dos mil quinientos dólares al mes solo en la acomodación pero si yo estoy viviendo con otros compañeros o alquilo un basement de una casa que eso se usa mucho en Canadá y no vivo en pleno centro puedo estar viviendo con mil mil quinientos dólares dependiendo de mis gastos perfecto a ver otra pregunta puntual hola no hablo inglés pero me gustaría ingresar al de idiomas en Montreal ¿sería más factible para mí o para mi esposo que ya habla inglés y que tiene una carrera acabada en Perú? ¿así postulo con mi hijo de siete años a la vez para Montreal? sí en este caso ya el que puede estudiar sería él ella va como dependiente así que puede trabajar y su hijo si está en edad escolar que tengo entendido que tiene siete años ya está en edad escolar tiene su educación grande para el tema de los niños por ejemplo que van como acompañantes también hay un tema de seguro de salud tienen que viajar con seguro de salud siempre internacional no hay un seguro de la provincia como tal en Montreal en Vancouver sí la hay pero en Vancouver no hay dependiente entonces en Montreal tienen que viajar todos con su seguro internacional me preguntan también cómo es el tema de los pagos ¿es un solo pago o se puede hacer en partes? siempre se pide un pago y es mejor hacer el pago completo antes del viaje incluso yo tengo que demostrar eso dentro de la solvencia económica y ahora que tenemos tanto auge en los programas de Canadá de Australia la apertura de fronteras de muchas cosas el tener todo mi programa ya cancelado para entrar a Canadá sobre todo o temas de visa y tener mi solvencia es muchísimo mejor la verdad es mi recomendación pero ya luego también de ese tema pueden hablar con Mauricio ¿verdad? Perfecto ahí lo molestamos a Mauricio para que nos cuente también un poquito de este tema del ingreso ¿existe alguna edad límite para llevar los programas? Para inglés recibimos estudiantes desde 16 años en adelante hasta abuelitos o sea nunca no hay una edad límite realmente para estudiar y para poder viajar y vivir esta experiencia y en Greystone por lo menos 18 años para poder hacer estos programas de educación superior y tampoco hay una edad máxima yo he tenido estudiantes hasta 45 50 años que se van a hacer un diploma ¿por qué no? Perfecto bueno acá ya hay algunas preguntas repetidas sobre si es que pueden ir a Montreal con los con esposos o con los hijos que ya nos dijiste que sí si estudio inglés o francés ¿puedo trabajar? No cuando estamos estudiando idiomas no podemos trabajar solamente educación superior en Canadá ¿cuántos años dura el international business en Montreal y más o menos cuál sería el costo total? Para costos me imagino que lo ven internamente pero ¿cuánto tiempo dura? Bueno tenemos además dos duraciones del international business en el caso de Montreal tenemos el de día que es de 36 semanas y el de la tarde y la noche que dura 76 semanas eso viene siendo como año y medio más o menos aproximadamente y tenemos el programa en Vancouver y en Toronto international business que dura o 48 u 88 semanas perfecto a ver otra pregunta en Montreal las prácticas del programa son pagadas no no siempre y son solamente cuatro semanas porque ellos si son aplicables a postgraduate entonces estas cuatro semanas es más difícil que se las paguen pero si pueden seguir trabajando en su trabajo informal de 20 horas a la semana así que igual les conviene hay muchísimas preguntas sobre el tema de los pagos de los programas y pueden ser en pagos parciales y todo eso de repente me puedes dar un correo para que se comuniquen preguntas puntuales sobre temas de pagos Mauro si Solange como estas claro que si nosotros aquí en Perú tenemos un equipo completo de asesores que los pueden ayudar en todo el proceso pueden escribir a trade arroba canadaperu.org y ellos a su vez nos pasan las consultas para poder resolverlas sin ningún problema incluso podemos agendar una asesoría totalmente personalizada uno a uno para que conozcan más sobre el greystone las posibilidades de pago y básicamente todo el proceso de visa perfecto a ver sigamos con las consultas luego de estudiar en el college podemos aplicar para la residencia en el caso en el caso de Montreal mi recomendación es unir los dos programas para poder pedir un postgraduate más largo yo no soy abogada migratoria realmente no puedo aconsejar mucho en temas migratorios igual que Mauricio y menos trabajando para la escuela pero el proceso es el mismo siempre yo hago un programa de hasta dos años o más y puedo aplicar un postgraduate hasta por tres años y después del primero o el segundo año puedo aplicar a residencia permanente todo esto acompañado de un abogado migratorio entonces mi recomendación si eso lo tenemos en mente podemos empezar con el digital marketing una vez termine aplico al business y ahí se aplica un postgraduate más largo hasta por tres años y ya puedo empezar a hacer mi proceso genial en Greystone hay campus universitario con habitaciones o eso es todo fuera del campus eso es fuera del campus los colegios yo sé que nosotros tenemos siempre la mentalidad cuando estamos en Latinoamérica porque a mí también nos ha pasado mucho del típico college o universidad americana grandísima con toda la parte verde y las habitaciones ¿sabes? como lo vemos en las películas pero los colegios por lo general quedan en edificios y sí tienen convenios con residencias estudiantiles muy cerca a la escuela o sea funcionan de esa manera perfecto otra consulta si una persona tiene ya un posgrado puede tomar un Disney de menor peso sí sí puede pero lo que toca hacer ahí y ahí van a estar muy acompañados de Mauricio para nosotros no hay problema nosotros lo recibimos pero para temas de visa hay que ser muy explícito por decirlo así ¿por qué yo quiero tomar un diploma cuando yo ya tengo un máster o tengo un posgrado? ¿de qué me va a servir? entonces me va a servir para mejorar mis skills en inglés en digital marketing o me va a servir para la empresa que quiero montar en mi país o por qué me va a servir y para qué me va a servir entonces si yo lo explico muy bien incluso tampoco voy a tener problemas con visa perfecto me preguntan también ¿cuál es el salario mínimo en estas tres ciudades? está desde 13.50 hasta 14.50 13.50 es en Montreal 14.50 es en Vancouver y 14.50 es en Toronto cada uno lo tiene diferente obviamente precisamente porque Montreal es la más económica Toronto es la de la mitad y Vancouver es un poquito más en el caso de Vancouver el salario de COP es el salario mínimo o puede ser menor que este no por lo general lo mínimo que les pagan es el mínimo incluso hay estudiantes que van empezando a crecer y a conseguir y abrirse puertos y les pueden pagar un poco más del mínimo pero obviamente eso depende siempre de cada uno de los estudiantes perfecto ¿alguna locación tiene vivienda dentro del campus? no ninguna ninguna perfecto este entonces nada otra vez un montón de preguntas sobre temas de costos ahí le pedimos por favor que vean el correo de trade trade arroba canadaperu.org ahí pueden tener mayor este mayor información y bueno darle muchísimas gracias a ustedes hay miles de preguntas más sobre todo también en temas de costos nos preguntan son 14 dólares la hora por 20 horas permitidas ¿verdad? sí exactamente pregunto preguntan también si las asesorías que ofrecen son con costo las asesorías de Mauricio no las asesorías son totalmente gratuitas y los guiamos no solamente en el proceso de aplicación a la escuela sino también en el proceso de visa que también es gratuito y el acompañamiento en el destino para que alguien allá los recoja en el aeropuerto y puedan guiarlos para abrir su cuenta en el banco sacar su número de seguro social entre otros están acompañados de manera íntegra y realmente lo que van a estar pagando es el valor del programa Mauricio también hay algunas consultas con respecto a los montos que tienes que tener para poder aplicar a las visas normalmente tienes que tener algún monto que te cubra el programa ¿verdad? no sé si contamos un poquito más de esto claro que sí para poder aplicar a la visa uno de los requisitos fundamentales es la bolsa de viaje y en esa bolsa de viaje se presenta por estados de cuenta de ahorro que puede ser del mismo estudiante del mismo aplicante o también de avales familiares directos de recomendación ¿no? papá, mamá hermanos a lo mucho esta bolsa de viaje depende mucho del valor del programa que vaya a tomar lo mínimo siempre son 10 mil dólares canadienses lo que te indica en la página web de la embajada recomendamos que lo traduzcan a 10 mil dólares americanos para siempre demostrar un poquito más y aparte de esto sumamos el valor pendiente a pagar del curso por ejemplo si el curso cuesta 10 mil dólares y pagaron 5 mil para reservar el programa pues esos 5 mil que están faltando se deben sumar a la bolsa de viaje para demostrar a la embajada que tienen su costo de vida mensual más el valor del curso totalmente cubierto esa parte ya lo evaluamos en la asesoría pero eso viene a ser la respuesta en base a la bolsa de viaje y esta bolsa de viaje aumenta un poquito por esposo por esposa y por hijos ¿verdad? correcto si es que van a llevar lo que llaman dependientes donde entran los dependientes son el esposo la esposa o los hijos el valor depende del dependiente por ejemplo para el esposo el esposo 4 mil dólares canadienses y luego para los dependientes que siguen que son los hijos 3 mil dólares por dependiente adicional ¿esto es un costo anual o es un costo único? realmente no lo ponemos como costo porque no es que vaya a ser una inversión va a ser simplemente demostrarlo a la embajada pero solo se presenta una vez al momento de que uno va a aplicar a la visa si es que un ejemplo que dio Katy muy bueno era que puedes tomar dos programas entonces al momento de extender la visa en el destino al extender la visa en Canadá hay que demostrar nuevamente la bolsa de viaje un punto a tener en cuenta ¿bien? pero si es factible ¿no? se puede hacer la extensión de visa desde Canadá sin necesidad de regresar a Perú ah genial genial me pregunto también ¿cuándo empiezan las inscripciones y cuándo empiezan los programas? bueno los programas que van en el día o sea los que si elegimos el horario del día empezamos cada mes esa es otra de las ventajas que tiene Greystone no tengo que esperar tres o cuatro meses para poder empezar mi programa y los programas de la tarde y de la noche tienen entrada cada dos meses entonces eso incluso nos ayuda mucho ahora en temas de pandemia que si la visa se demora un poquito yo no tengo que esperar hasta el otro semestre para poder viajar sino que pueda aplazar mi fecha uno o dos meses dependiendo del programa y voy a poder viajar pronto entonces esa es otra de las facilidades que tenemos en Greystone College ¿cuánto tiempo antes sugieres comenzar con todos los trámites? no sé si Mauricio me haya la razón en eso pero yo siempre recomiendo por lo menos por lo menos seis meses antes por lo menos porque incluso los programas de Montreal aparte de la visa requieren el CEACU el CEACU es un proceso que yo tengo que hacer antes de visa y para que me otorguen el CEACU que es como hacer una aplicación una preaplicación a la visa para más o menos darles a entender y luego tengo que aplicar a la visa eso toma un tiempo entonces si yo me pongo la meta que de aquí a seis meses quiero viajar cuando voy a empezar visa cuando voy a lograrlo en esa fecha luego no me va a tocar cambiar obvio yo siempre digo si pueden planearlo con más tiempo de anticipación perfecto pero por lo menos seis meses Mauricio no sé tú qué dices ah sí totalmente de acuerdo siempre damos el margen entre cinco a seis meses como dice Katy como mínimo porque hay que alistar documentos hay que traducir documentaciones hay que ver el perfil aplicar a la escuela luego aplicar a la visa espera respuesta y luego poder comprar pasajes cinco a seis meses lo prudente también preguntan qué documentos peruanos se necesitan acreditar bien para hacer documentos peruanos realmente suelen ser documentos académicos bien que vienen a ser notas de la universidad del colegio diploma de bachiller diploma de egresado del colegio dependiendo del programa al cual vayan a aplicar pasaporte vigente y antecedentes penales y policiales para el caso de aplicación a la visa perfecto perfecto Mauricio y Katy muchísimas gracias bueno reiterarles por favor que las preguntas que tienen todavía pueden hacerlas a través del correo de trade arroba canadaperu.org y también para que puedan comunicarlos tanto con Mauricio y con Katy ahí justo en el chat está poniendo el correo al cual deben comunicarse muchísimas gracias tanto a Mauricio como a Katy antes de terminar y volver con las palabras finales de ustedes quisiera comenzar con unos breves anuncios rápidamente comentarles que nuestra institución tiene una alianza con EduExpert que son representantes de las diversas instituciones educativas canadienses y pueden contactarse directamente con nosotros para cualquier consulta o duda adicional sobre los programas de estudio y beneficios con ellos asimismo comentarles que el jueves 10 de marzo por la tarde tendremos la conferencia conoce cómo migrar a Canadá de manera segura y confiable en donde conocerás sobre los requisitos y beneficios de los distintos programas provinciales y federales de Canadá los cuales nos permiten una aplicación a una residencia permanente la sesión contará con un asesor migratorio certificado de Global Opportunities una firma migratoria con nueve años de experiencia y con base en Toronto todas las inscripciones a nuestros eventos se realizan a través de la página web y asimismo quiero comentarles que tenemos descuentos disponibles en programas de inglés y francés tanto virtual como presencial programas de pregrado posgrado y certificaciones con instituciones canadienas de prestigio además contamos con un nuevo programa que es el Study Work and Travel el cual permitirá estudiar y trabajar profesionalmente en Canadá por medio del programa de COP y quisiera comentarles por último que ya se encuentra disponible la propuesta de membresías de educación 2022 con nuevos y renovados beneficios pueden regresar a nuestra web para mayor información Mauricio Katy no sé si tienen algo final por decirnos bueno pues nada yo pienso que están en el momento obviamente aprovechen esto aprovechen que nos abrieron fronteras yo creo que cuando entramos en pandemia en ese momento en el que no podíamos salir no podíamos viajar no podíamos tomar la decisión no podíamos y todo lo queríamos hacer en ese momento aprovechen que lo podemos hacer yo siempre les digo lo importante de todo esto es tomar la decisión y empezar a hacer los procesos tienen a Mauricio están en unas excelentes manos Mauricio también tiene muchísima experiencia en todo este tema en temas de visa obviamente en temas de educación y obviamente agradecerle a la Cámara de Comercio y a Mauricio por haberme invitado y la verdad haber estado con ustedes un ratito esta tarde haberlos podido escuchar resolver esas dudas y están en excelentes manos así que que empiecen a hacer ese proceso que es lo importante muchas gracias Katy gracias Solange realmente pues a todos como dice Katy no animarlos a que lleven ese proyecto de estudios es un proyecto importante es un proyecto que no se debe tomar a ligera y por eso que tenemos esta alianza con la Cámara de Comercio de Canadá Perú con Grayson College para poder guiarlos de manera profesional siempre evaluamos el currículum el perfil académico laboral vemos que este proyecto tenga la mayor probabilidad de éxito y es así como nos estamos guiando entonces es un año muy bueno para empezar este proyecto tan importante que es estudiar en Canadá las oportunidades están ahí y nosotros encantadísimos pues de poder apoyarlos y como siempre por último agradecemos a la Cámara de Comercio de Canadá Perú de Grayson College por esta invitación no al contrario muchísimas gracias a ustedes por estar aquí el día de hoy nos están preguntando por la grabación si terminando el evento les van a enviar el link con la grabación para que puedan verla nuevamente y ahí pueden encontrar los correos para comunicarse muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y muchas gracias a todos los asistentes y nos vemos en el próximo webinar muchas gracias gracias chau gracias